Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Díaz y hoy vamos a estar repasando la lección de Escuela Sabática Universitaria que lleva por título Las causas de la desunión. En cierta ocasión en un taller se reunieron las herramientas para tratar de descubrir quién era el más importante y este asunto generó roces. El martillo por su parte hablaba acerca de qué era el más importante, por qué él era el que unía las tablas, el que ponía los clavos, y así sucesivamente las herramientas empezaron a hablar de por qué debían ser más las importantes. El cerrucho lo detuvo y dijo, espérate, yo también cumplo una función importante, yo soy quien prepara las maderas, yo soy quien las corta y si yo no las cortara, ¿cómo las organizarías tú? La desunión, las discusiones. Hoy en nuestro repaso abordaremos esta situación de las causas de la desunión. Queremos agradecerte que nos acompañes, pedirte que revises y que entres a nuestro Facebook que está apareciendo en estos momentos en la pantalla y que te sientas bienvenido a esta plática que tendremos sobre las causas de la desunión. Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros en este estudio de la lección de Escuela Sabática. El tema que estamos abordando hoy es las causas de la desunión. Y para eso hemos invitado a algunos amigos para hacer una conversación, para platicar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos al respecto. Y voy entonces a pedir que ellos se presenten. Vamos a empezar, mi acompañante de silla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín García. Actualmente me desempeño como docente aquí en la institución de la Universidad de Montemorelos, en el área de comunicación. Bien, bienvenido Benjamín, gracias por estar con nosotros. Hermana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sara Salazar y yo me dedico a mi hogar. Ok, muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Eric Cortés. Yo soy ingeniero industrial egresado de la Universidad de Montemorelos. Soy de Villahermosa, Tabasco y laboro actualmente aquí en Montemorelos como ingeniero en calidad en la empresa Mars, Montemorelos. Ok, pues muy bien. Bienvenidos a este repaso de la lección. Gracias por aceptar la invitación. Y en esta semana hemos estado estudiando este asunto de las causas de la desunión. ¿Qué cosas nos pueden desunir? Porque todos queremos la unidad. Pero ¿por qué nos está pasando todo esto? Entonces, es una buena oportunidad para hacerlo. Pero antes de continuar con el estudio, creo que es importante que invitemos al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Así que, hermana, si está entre usted, que es la dama que nos adorna la mesa, si nos dirige en oración, por favor. Claro que sí, claro. Bendito Padre, pedimos una vez más tu presencia en este estudio de tu palabra. Ahora, acompáñanos, guíanos y, por favor, que tu Santo Espíritu dirija nuestros actos y nuestras palabras que habremos de dar. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Para comenzar, déjenme les comparto un texto y que, según lo que estuvimos estudiando, pues parecía ser una de las causas de la desunión que había en el pueblo israelí que quizás nos pasa a nosotros. Y, entonces, voy a leer el texto y me gustaría que compartiéramos un poco de cómo entendemos esta característica o por qué esto presentaría desunión y también, pues no quedarnos con el problema, sino tratar de ver desde la perspectiva bíblica de nuestra cosmovisión cristiana alguna posible recomendación. Y vamos a leer el primer texto que se encuentra en el libro de Jueces. Jueces, el capítulo 17, y voy a leer el versículo, perdón, número 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál podríamos pensar que sería una causa de desunión en este contexto? ¿Podrías apoyarnos con esto? Claro que sí. Creo que cuando uno hace lo que quiere, cuando uno no tiene una guía en su vida, empezamos con el primer eslabón que es nuestro tema, ¿no? Es el egoísmo. Empieza el egoísmo, empieza el hacer lo que uno siente en su corazón, el deseo. Pero recordemos que, desgraciadamente, estamos infectados de pecado, ¿no? Realmente, rara vez buscamos el bien para nuestro prójimo. ¿Qué es lo que nos comanda nuestro Señor Jesucristo? Podemos leerlo en Filipenses 2. Esta cita me gusta mucho porque siempre, siempre podemos tener nuestra guía en la Biblia. Y dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Como uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este es uno de los consejos que da Jesús. Y algo que se me hace aún más interesante es cómo el egoísmo es tan fuerte y es incluso una señal de la venida, de la segunda venida del Señor. Eso lo podemos encontrar en Timoteo 3. 2. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumnadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Entonces, bueno, esto trata mucho acerca del egoísmo. Creo que debemos siempre seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a autoservirse, sino a servirle a cada uno de nosotros. Así es. Y qué importante es cuando dice hacían lo que querían. Yo me he criado en el rancho y he montado caballos. Y cuando tú te montas un caballo y lo dejas que haga lo que quieres, no te va a gustar. Lo mismo un niño chiquito. Si tú lo dejas hacer lo que quieres, se meten problemas. O sea, es salirse de los parámetros, ¿no? Es salirse de la protección. Hay ciertos parámetros que hay que seguir para que nos vaya bien, no más. O sea, quieres que te vaya mal, pues bueno, haz lo que quieras. Y no es que yo sea un Dios malo, dice Dios, ¿no? Simplemente te estás saliendo de mi perímetro y no puedo obligarte a hacer otra cosa. Entonces, bien importante eso. Sí. En medio de esta libertad Dios nos permite, pero tienen las consecuencias las decisiones que tomamos, ¿no? Fue una época terrible, la época de los jueces. Alguien dijo que si se hiciera una película de todo lo que pasó en ese tiempo, no sería muy apto para muchas personas, ¿no? Para niños, para adolescentes. Porque se perdió la dirección, ¿no? El tener un liderazgo. Eso, aparentemente no lo había, pero siempre tenemos el liderazgo de Dios. Él es nuestro líder supremo, ¿no? Eso siempre ha estado. Y Dios quería ser el líder siempre. Siempre ha querido ser nuestro líder. Sí, aunque quizás no había un rey que no era el plan de Dios poner reyes, ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? En ese tiempo eran los padres quienes precisamente ejercían ese liderazgo espiritual y eran los que ven guiar a sus hijos. Y pensando un poco eso y en lo que comentó hermana, quisiera que pasáramos al segundo aspecto. Y es una historia, no la vamos a leer toda, pero se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 12, los versículos del 1 al 16. Lo podemos leer en otro momento, pero básicamente nos cuenta cuando ascendió Roboán al trono. Y entonces, para los que nos ven, quizás no conocen la historia, resulta que es el hijo de Salomón, asciende al trono y entonces llegan los ancianos, los hombres que habían guiado a su padre, le dicen, oye, pues es que el pueblo está cansado, hay mucho impuesto, suaviza su mano sobre ellos, sé bueno con ellos. Y él dice, bueno, déjenme, lo voy a pensar. Y le pregunta a sus compañeros, ¿no? Los muchachos con los que creció. Y entonces dice, oye, ¿ustedes qué piensan? Entonces sus amigos le dicen, no, pues, diles que si tu padre les dio duro, tú les vas a dar más duro, y tú cárgale la mano porque tú vas a ser... Y el muchacho finalmente, joven, escucha a quién? A sus amigos, ¿no? Y entonces, desafortunadamente es cuando el reino se divide, ¿no? Entonces dicen las otras tribus, pues, ¿qué tenemos que ver con la tribu de Judá? Y entonces hay la división del reino. Otra posible causa que encontramos aquí, usted como madre que ya nos abordó un poquito de eso, ¿cuál sería, en este caso, cuál sería una causa de su unión en este asunto de escuchar consejos? Pues, este, pensando en lo que acaba de decir, Pastor, qué tristeza de ser para un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Es ver que el hijo nomás no se quiere aplicar, ¿no? Le está diciendo, ¿sabes qué? Si el niño está chiquito, no toques la plancha porque te vas a quemar. Pero el niño no entiende hasta que la toca. Luego uno crece, no hagas esto porque te va a ir, o sea, porque te va a ir mal. Luego dicen los hijos, pero mi papá o mis padres, ¿por qué se meten en mi vida? Es porque uno ya pasó por... Ya vivió. Ya vivió por eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho proverbios, de hecho, en este capítulo tengo los nombres de mis hijos como si fuera una carta para ellos. Y dice, hijo mío, no te olvides de la ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. O sea, son claves que te da Dios en su palabra. Es lo mismo que pasa con los otros. O sea, nosotros somos los hijos, Dios es el Padre, ¿no? Entonces Dios nos está dando una carta de amor. No lo hagas. No porque yo quiera forzarte a ti a hacerlo o porque sea un Padre autoritario, sino porque no quiero que te vaya mal. Y en la medida que nosotros obedecemos, qué importante, en la medida que yo obedezco, es en la medida que yo el nombre de Dios lo pongo en alto. Los demás que están a mi lado, como dice más adelante la lección, preguntan, oye, él es diferente. Y qué bonito. O sea, si Roboam hubiera hecho lo que Dios quería que hicieran, todos los pueblos hubieran aprendido que ese pueblo era un pueblo especial. Yo ya he visto unidad, ¿no? Así es. Porque ese es un testimonio, ¿no? Es un testimonio. Pero todo lo contrario. Aquí quien quedó mal al final de cuentas fue Dios. Claro. Así que qué importante a quién escuchamos, ¿no? Y de quién seguimos consejos, porque muchas veces eso genera separación, ¿no? Y yo lo veo con nuestros estudiantes, ¿no? A veces uno les da un consejo y dicen, no, mejor por este camino pasó. Bueno, pues es tu derecho. Pero luego vemos cómo eso trae roces, trae dificultades y trae desunión en la familia. Entonces la pregunta sería, ¿a quién estamos escuchando? Porque a veces no escuchamos a aquellos que están conforme al corazón de Dios, que quieren lo mejor para nosotros y Proverbio lo manifiesta muy bien. Dice, guarda los mandamientos que te estoy dando, porque en última instancia eran los mandamientos que Dios les estaba dando a ellos. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Parece que hay un elemento aquí también con respecto al liderazgo, ¿no? Roboán, pues era el líder. Entonces creo que estaba en sus manos la dirección del pueblo y desafortunadamente lo llevó hacia la desunión. Entonces creo que es importante orar por nuestros líderes, apoyar a nuestros líderes y trabajar por esa unidad. Muy bien. Sí, es otro lado. Y me llama mucho la atención que él sigue el consejo de los jóvenes y no de aquellos de quienes tenían experiencia, de quienes ya habían servido a su padre, de quienes ya conocían cómo podían liderar de una manera correcta el reino que se le estaba siendo entregado a Roboán. Entonces muchas veces, como jóvenes, pensamos que somos indestructibles, que no nos va a pasar nada, que nada nos puede tocar, pero eso no es así. Si nos salimos de la vereda, somos expuestos a muchos, muchos males, ¿no? Por eso siempre es seguir el consejo que Cristo tiene para nosotros. Ahora, no está mal escucharla tampoco a los jóvenes. Yo pienso que en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿no? Entonces no es de que los jóvenes no tengan nada que aportar, es escuchar a un conjunto de personas y llevarlo a Dios. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro estudio de la palabra de Dios y entonces vamos a hacer una pequeña pausa y para los que nos están viendo a través de los medios, queremos dejarles una pregunta y esta pregunta tiene que ver con los grupos. ¿Será acaso que la afinidad con ciertas personas que tenemos más con unos que con otros podría ser un elemento de desunión? ¿Qué piensan? Vamos a reflexionar eso y contestaremos la pregunta regresando. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde hace 5 años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Continuamos pues con el estudio de nuestra lección de Escuela Sabática. Gracias por seguirnos acompañando. Y dejamos una pregunta en el aire y está en el contexto de lo que Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 1, versículos del 1 al 17, donde aborda una problemática de grupos. Había gente que tiene afinidad con ciertos apóstolos, se decía yo soy de fulanito, yo soy de sultanito, como que había ciertas afinidades. ¿Cómo estos grupos, esta segmentación, que a veces puede ser natural, podría ser un factor de desunión? Pues desafortunadamente la desunión siguió en el pueblo de Dios, ya lo vimos en el pueblo de Israel y continuó ahora en la nueva iglesia cristiana y en este caso pues empezaron a formar grupos, también está el elemento de liderazgo ahí, algunos decían yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, siempre en las iglesias existen o suelen existir algunos grupos, algunos se sienten más apegados a alguna persona, por ejemplo cuando pasan pastores, algunos hermanos se quedan apegados a un pastor y luego llega el otro pastor y no, con el otro pastor y empiezan a decir, y entonces se forman, o con algunos hermanos, que tienen cierto liderazgo y empiezan a seguirlos y empiezan a formar grupos. Yo creo que los grupos tampoco son del todo malos, pero debemos de siempre saber que hay que poner los ojos en Cristo y que Él es el que debe unirnos y cuando los grupos se empiezan a confrontar, creo que ahí empieza el problema, cuando empezamos a hablar de los otros grupos y nosotros somos mejores que aquellos, ahí entonces empiezan las problemáticas. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? Sí, es un problema muy grave porque uno aparta la vista de Cristo para ponerla en un ser humano, pues, entonces la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y Dios no lo dice porque es envidioso, egoísta, lo dice porque conoce el corazón del hombre, sabe las intenciones del hombre, o sea, yo puedo estar jugando con el sentimiento de un ser humano, un hermano mío de la iglesia, pero por dentro Dios sabe cuáles son mi principio y mis finales. Hay un corito que me gusta mucho que dice, fija tus ojos en Cristo, ¿no? Eso es precioso porque cuando tu mirada está en Cristo, no te falta nada, no necesitas nada, traes un gozo completo totalmente siempre contigo, entonces eso es lo que hay que transmitir a nuestros hermanos, no que se fijen en mí, que se fijen en Dios, en Cristo Jesús también, ¿no? Pablo les dice, ahí en Primera de Corintios 1.10, de hecho, los primeros cuatro capítulos de Primera de Corintios son consejos que podemos leer con más detenimiento sobre cómo fomentar la unidad en la iglesia, y aquí dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así es. El mismo del consejo, ¿no? Y quizás aquí es bueno notar que no se trata de que seamos mente borregos, que todos, no es uniformismo, ¿no? No es que tenemos que pensar lo mismo, es que tenemos un propósito. Así es. Y que cuando estamos unidos en Cristo, aunque tenemos características... Diversidad de pensamientos. Muy diferentes, y es normal que tengamos más afinidad con unos que con otros, no perdamos de vista la misión, porque cuando pierdes de vista la misión y los pones, como la hermana decía, en los hombres, pues todos somos falibles, ¿no? Y entonces es cuando perdemos esa unidad de pensamiento, ¿no? Esa unidad. ¿Quisieras comentar algo? Claro, es... Quisiera comentar, ¿no? Y mi consejo, es a final de cuentas, lo que venimos viendo es... Nuestro filtro es a final de cuentas la Biblia. Este es el filtro por el que debemos de pasar, este es el filtro por el cual debemos de traer nuestra unión. ¿Cuántos miles de congregaciones hay de diferentes religiones y demás? Y no es el problema la religión y la creencia, el problema es que si no está basado en esto, seguramente es una desviación del enemigo. Ok. Muy bien, pues fíjense que las tres causas que hemos hablado y que la lección venía manejando tienen que ver con asuntos internos, pero la lección, ya sea el final, menciona algo que puede ir de afuera. O sea, es decir, nosotros estamos bien, a lo mejor no somos egoístas, estamos pues luchando contra nuestro egoísmo natural. Queremos escuchar buenos consejos, escuchamos a aquellos que creemos que tienen experiencia. A pesar de nuestras diferencias, tratamos de mantenernos en unión. Pero, ¿qué pasa cuando a veces llegan algunas personas que hablan muy bonito y que dicen cosas así? Y dicen, espérate, pero es que... Suena medio raro, pero como que sí, como que no será. Y precisamente la lección habla acerca de esto y cita el caso de Hechos 20, 25 al 31, donde Pablo, queriendo dar un consejo, un consejo de despedida que dio Emileto, él les dice, cuídense de los falsos maestros. Es decir, no solamente la desunión puede venir por asuntos internos, también puede haber agentes externos. ¿Cómo lidiar con eso? ¡Qué tremendo! Le llama a lobos rapaces. Y dice que son lobos rapaces disfrazados de qué? De ovejas. De ovejas. Porque son subversivos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo poder entender este asunto de la desunión por los falsos maestros y cómo estar prevenidos para que no nos pase? Es que, fíjese que el hombre pastor, ahora sí que nacimos en pecado, como dice la Biblia, ¿no? Y es la necesidad de sentirme importante, de sentir poder, de sentir que tengo un grupo detrás de mí que me admira. O sea, es el mismo pecado, es el mismo cáncer que tuvo Satanás al comienzo. El egoísmo. Es el egoísmo. Es el yo, yo quiero a mí, ¿por qué yo? Entonces, uno ya nace así. La cuestión es cómo combatir eso. Porque ya nacimos así con ese pecado. Entonces, es a lo que nos lleva otra vez la Biblia. Cuando dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando ese cambio, ese milagro se haga en nosotros, entonces nosotros seremos realmente hijos de Dios. Porque estamos caminando día a día con Dios. Ok, muy bien. Pablo hace una referencia a palabras de Jesús que ya estaban registradas en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, las mismas expresiones. Guardaos, dijo Jesús ahí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son luego rapaces. Y enseguida los textos que vienen adelante, me parece que pueden ser la clave o una de las claves para lidiar con esta situación. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tarde que temprano, hay evidencias, hay frutos de esos falsos maestros en su vida personal. Es otro tema, de verdad, estudiar los falsos maestros, pero la Biblia tiene bastantes consejos sobre, y este es uno, ¿no? Los frutos de esos falsos maestros van a decirnos si realmente están siguiendo la palabra de Dios o están apartándose. Déjenme les comparto, según de Timoteo, se mencionó en la lección del capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de verdad. Y me gusta lo que mencionaste hace rato acerca de que debe ser la Biblia la fuente, ¿no? Porque cómo vamos a estar prevenidos contra la falsedad, pues conocer la verdad, ¿no? El asunto es que muchas veces vienen estas personas y nos arrastran porque no estamos fundamentados en la roca, ¿no? Hemos construido sobre la arena y no sobre la palabra de Dios. Bien, estamos ya llegando a la parte final y quisiera regresar quizás al versículo de memoria que nos planteaba esta lección que es Proverbios 9, 10. Dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y me gustaría que cerráramos con este versículo y que cada uno de ustedes diera una pequeña idea, en un minutito, así una reflexión para cerrar este asunto de las razones de la desunión y cómo podemos revertirla a partir de este versículo. Vuelvo y lo leo también para los que nos están observando, nos están viendo, Proverbios 9, 10 dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Con este versículo, un pensamiento final. ¿Qué mejor que seguir al maestro de maestros? Amén. Al hacedor de todas las cosas. Amén. ¿Cómo el principio de la inteligencia no va a estar en conocerlo? Creo que con eso me quedo de este versículo. Ok, muy bien. Así es. Y también es este, el temor y el principio de la sabiduría es su palabra. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, no le voy a pedir consejo a ningún ser humano, porque es un ser humano. Le voy a ir a la palabra y de rodillas, tener la oportunidad de hablar con Dios y pedirle sabiduría e inteligencia. Dice que quien quiera inteligencia o sabiduría, pídala a Dios, el cual la va a dar. Es una promesa. El temor de Jehová implica que vas a... Porque tienes temor, no un miedo, pavor, sino un respeto. Y el saber que lo que Dios nos dice es lo mejor. Y si tienes ese temor, entonces lo vas a obedecer, vas a ser fiel. Porque esa fue una de las causas de la infidelidad del pueblo de Israel y del pueblo de Dios y de nosotros mismos de forma personal. Es que siempre que nos apartamos de lo que Dios dice, pues vamos a ya introducir un elemento que cause desunión. Muy bien, déjenme cerrar también con un comentario y quiero empezar con la segunda parte del texto. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con conocer, con la teoría. Es básico. Si no tenemos la teoría, ¿cómo sabemos hacia dónde vamos? La desobediencia viene, no sé. Pero la primera parte dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, puedo tener el conocimiento, pero si no respeto a Dios, entonces no se da la sabiduría, que es la aplicación. Necesitamos ir a la palabra de Dios, fundamentarnos en ella. Y cuando como familia, como hijos de Dios, nos fundamentamos en su palabra y la conocemos, entonces estamos todos caminando en el mismo contexto, estamos viendo en la misma dirección. Y aprendemos a amar a Dios de la misma manera. Y entonces ese amor genera que respeto. Y entonces vamos a poder aplicar los principios que nos permitirán revertir, ya sea nuestro orgullo, que en muchas ocasiones nos aleja de Dios y de los demás, nos va a permitir saber a quién vamos a escuchar, porque vamos a sentir la voz que Dios dice, mira, este está hablando en mi nombre, o nos va a hacer ruido decir, espérate, este no está conforme a la palabra de Dios, nos va a permitir también que si aunque tenemos grupos naturales, reconocer que somos parte de que hay un conglomerado mayor que vamos camino hacia el cielo. Y por supuesto, evitar aquellos externos que podrían llegar y estorbar nuestro caminar hacia el cielo, como familias, porque todos somos parte de una familia, y también pues como hijos e hijas de Dios. Bien, pues prácticamente hemos llegado al final, agradecemos el tiempo que han estado con nosotros, el tiempo a los que nos ven, esperamos que haya sido de provecho este estudio de la palabra, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento para lograr esa unidad en Cristo. Porque cuando estamos unidos en Cristo, nada, nada nos podrá separar de su amor, y entonces un día podremos estar con Él en el reino de los cielos. Muchas gracias pues, y esperamos que haya una bendición para todos en la palabra de Dios. Gracias, Día, gracias. Gracias, Día, gracias. Gracias, Día, gracias.